Este es un globo terráqueo, es la representación esférica de nuestro planeta. Planiferio Es la representación plana de nuestro planeta. Es como si partiéramos a la mitad el globo terráqueo y lo aplastáramos. Aquí se encuentran representados todos los continentes y sus países, además de todos sus océanos y mares. Los continentes son Tenemos América o continente americano Europa o continente europeo África o continente africano Asia o continente asiático Oceanía Oceanos Océano Pacífico Océano Atlántico Océano Índico Océano Glacial Ártico Y Océano Glacial Antártico Pero nosotros, ¿dónde estamos? Hagamos zoom para encontrar nuestro país, la República Argentina, y nuestra ciudad, la ciudad autónoma de Buenos Aires. América o continente americano Sudamérica o América del Sur República Argentina Nosotros estamos aquí, Cava o la ciudad autónoma de Buenos Aires. Ahora que ya sabes cuál es nuestro lugar en el mundo, ¿te animás a marcarlo por tus propios medios? Estamos aquí mismo. Amén Gracias por ver el video.